Música 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 Somos Juan Benficio Que llegan a la familia Música 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 Hola, ¿cómo están? Es para mí un honor poder iniciar este audiovisual que pretende compartir con todos ustedes el modelo educativo del Juan XXIII. Satisfacción enorme haber estudiado en las aulas del Juancho, haber sido formado de una manera integral y privilegiado de trabajar como educador durante tantos años. Por todo esto estoy eternamente agradecido. Sean todos cordialmente bienvenidos a este conversatorio con la participación de varios educadores, estudiantes y exalumnos presentando la obra educativa de una manera dinámica y sencilla, guiado siempre por la inspiración de Dios y San Ignacio. Música 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 Bienvenidos al conversatorio del Colegio Juan XXIII. Vamos a presentar una breve reseña histórica. El Colegio Juan XXIII fue fundado en la ciudad de La Paz el año 1964 como un colegio particular internado episcopal en la zona de Aranjuez por el padre Enrique Coenrads, sacerdote diocesano belga, quien fue también su primer director. Luego, el mismo padre Coenrads en 1967 trasladó el colegio a la ciudad de Cochabamba a una finca rural en la zona de Villa Granada. Podemos identificar tres etapas en la historia del Colegio Juan XXIII. En la primera etapa, entre los años 1964 a 1971, el colegio acogía como internos a destacados jóvenes de lugares alejados de los principales departamentos de Bolivia, siempre y cuando fueran de familias de escasos recursos económicos. El colegio generaba entre sus internos una enriquecedora convivencia intercultural ya que los cuanchos, como cariñosamente se denominaban a los estudiantes del colegio, convivían las 24 horas del día en el colegio. En esta primera etapa de la historia del colegio, la orientación buscaba ofrecer a los jóvenes una sólida y destacada formación intelectual que les permitiera acceder a estudios superiores y progresar en la vida como destacados profesionales que puedan servir al país. En 1971, el colegio fue entregado por el padre Enrique Coenrads a Fe y Alegría y se convirtió en un colegio internado Juan XXIII, dejando de ser particular y pasando a ser una unidad educativa de convenio como todas las de Fe y Alegría. Una segunda etapa histórica está ubicada entre los años 1972 a 2003. Es en la que Fe y Alegría firma un contrato con la Compañía de Jesús en 1972 mediante el cual encomendó la dirección y administración del colegio a la Compañía de Jesús. En esta etapa son directores generales del colegio los jesuitas Pedro Bastiana, Alfonso Pedrajas, Carlos Villanil, Francisco Pifarré y Antonio Menacho. Al modelo educativo del colegio cuyos rasgos eran la convivencia intercultural y la destacada formación académica se incorporó una encarnada formación en valores cristianos que buscaba articular la fe a la vida y a la cultura de los estudiantes y buscaba promover la coherencia y el compromiso cristiano para luchar por la justicia que la misma fe exige. En esta etapa en la que los juanchos continuaban viviendo internos en el colegio, el modelo educativo del colegio se enriqueció con la formación para el trabajo productivo y una activa vida comunitaria que se articulaba con los estudios. Desde 1978 comenzó a recibirse el internado a varones y mujeres y en 1987 el colegio con 23 abrió una sección en Cocaraya a 27 kilómetros de la ciudad de Cochabamba donde actualmente funciona. en esta sección se atendía a los estudiantes de los dos primeros cursos del nivel secundario y los internos de los otros cuatro cursos superiores vivían todavía en los predios de Villagranada. Una tercera etapa en la historia del colegio se sitúa entre los años 2004 a 2022. Los directores generales en esta etapa fueron los jesuitas Ignacio Suñol, Edgar Dávalos y Luis Zamora y actualmente lo es el laico Luis Carrasco. A los componentes del modelo educativo del colegio como la convivencia intercultural, la formación académica, la formación en valores cristianos, la vida comunitaria y la formación para el trabajo se añadieron un par de componentes más la formación tecnológica y la acción apostólica de servicio a las comunidades próximas ya que en 2006 el colegio se trasladó totalmente a Cocaraya. Otro rasgo importante en esta época ante la paulatina disminución del apoyo económico al colegio de la cooperación internacional y el agotamiento de los fondos de reserva del colegio fue la búsqueda de diversas fuentes de ingresos locales que permitieran garantizar la sostenibilidad del modelo educativo del colegio. En esta etapa ya no se seleccionan a los mejores estudiantes para que ingresen al colegio se acogen a estudiantes de escasos recursos pero que deseen formarse lo mejor posible con libertad y responsabilidad para luego ayudar a otros. Los y las estudiantes ya no viven internos en el colegio y en su gran mayoría provienen de diferentes municipios de Cochabamba aunque la mayoría enorme de la que provienen es de las inmediaciones de los municipios de Quillacoyo Vinto y Cipecipe que son municipios más próximos al colegio. Características del colegio Juan XXIII El colegio Juan XXIII es una unidad educativa de convenio que es parte del movimiento de educación popular integral y promoción social Fe y Alegría. Es parte del servicio educativo de la Iglesia Católica y está dirigido por la Compañía de Jesús. Respeta las creencias religiosas de sus estudiantes y educadores y no obliga a la confesión de la fe católica. La misión del colegio sigue siendo brindar a estudiantes de escasos recursos y de escasas oportunidades educativas una educación integral y de calidad como un bachillerato técnico humanístico que les permita hallar respuestas adecuadas a las demandas y necesidades de su comunidad y del país para mejorar sus propias vidas y de los menos favorecidos de la sociedad. Para ello el colegio funciona de 8 de la mañana a 5 y 20 de la tarde desarrollando un modelo educativo integral y de calidad que integra el estudio el trabajo la vida comunitaria la educación en valores cristianos que desembocan en acciones de servicio a comunidades necesitadas próximas. Tanto estudiantes como padres y madres de familia y educadores forman parte de la administración del colegio bajo un modelo de gestión participativa. Los y las estudiantes además de desarrollar en el colegio conocimientos habilidades destrezas y competencias técnicas establecidas por el sistema educativo nacional desarrollan también competencias en el trabajo agropecuario el cuidado de la naturaleza y el medio ambiente cultivando preparando y sirviendo los alimentos que se sirven educandos y educadores. La preparación de los alimentos se la realiza por grupos y turnos entre los y las estudiantes y es una ocasión significativa de profundizar en los valores cristianos del servicio la humildad y la fraternidad. En el colegio educandos y educadores comparten la alimentación para así asegurar que todos tengan una alimentación necesaria al mismo tiempo que esta acción se constituye en un espacio propicio de formación y adopción por parte de los estudiantes de hábitos de higiene y urbanidad de relacionamiento de comunicación y colaboración. En el colegio Juan XXIII los y las estudiantes comparten no solo el estudio sino también el trabajo. Los y las estudiantes asumen corresponsabilidad en los trabajos de limpieza mantenimiento y orden de todos los espacios del colegio como aulas baños oficinas biblioteca comedor cocina talleres jardines canchas y anfiteatro el trabajo es asumido como otro medio de aprender responsabilidad disciplina constancia pulcritud e igualdad en la dignidad del ser humano los y las estudiantes como parte de la formación integral que el colegio les ofrece reciben clases y prácticas de artes escénicas me refiero a la actuación al canto al baile también talleres de música para aprender a tocar instrumentos talleres de áreas técnicas para desarrollar competencias como técnicos medios en electricidad y mecánica industrial y clases de informática para desenvolverse adecuadamente en las tecnologías de la información y comunicación las y los estudiantes de los últimos cursos para concretar el compromiso cristiano de servicio a los más necesitados desarrollan una acción sostenida de solidaridad activa y de colaboración con otras unidades educativas necesitadas y próximas al colegio ayudando en el reforzamiento de los aprendizajes de los estudiantes de esas otras comunidades educativas próximas al colegio los cuanchos son sujetos activos en el aprendizaje de prácticas democráticas en el ejercicio de la autoridad como servicio a la comunidad y desarrollando la capacidad de organización y la práctica de valores como la responsabilidad la honradez la transparencia el compañerismo y la colaboración a través del gobierno estudiantil los estudiantes también participan de la gestión administrativa del colegio asumiendo ciertas responsabilidades como el cumplimiento de las normas del colegio la organización de los grupos de limpieza de mantenimiento de la infraestructura de fotocopiado de documentos la organización de la biblioteca el control de uso de celulares en el colegio la venta de material escolar la preparación la preparación servicio y distribución de los alimentos el lavado diario y el orden de la vajilla el apoyo en la organización y archivado de documentos en las oficinas la preparación de los espacios de recreación como son presentaciones de shows festivales de canto y poesía olimpiadas académicas y deportivas la celebración de cumpleaños y también en la búsqueda de fuentes de generación de recursos para contribuir en la sostenibilidad del colegio la relación entre educadores y educandos en el colegio es horizontal tratándose unos a otros no por las funciones que desempeña cada uno profesor director estudiante portero prociner etcétera sino por el nombre propio para subrayar cercanía confianza amistad fraternidad en el fondo en la familia juancha ya que todos los seres humanos tenemos la misma dignidad de ser hijos del mismo padre y ese es el mensaje que reforzamos permanentemente en el colegio el juan 23 nunca ha tenido un regente o encargado de disciplina porque cada uno es su propio regente el colegio no tiene muro perimetral supondría alrededor de un muro de dos kilómetros que no existe y la puerta principal del colegio está siempre abierta porque el joven que entra al juan 23 elige libremente y se compromete con el modelo educativo en libertad y responsabilidad que ofrecemos los padres y madres de familia coordinados por la junta escolar también participan en la gestión de la unidad educativa porque consensúan en asamblea el aporte por mes que realizarán para la compra de los alimentos que se sirven los y las estudiantes y también para los diferentes gastos que supone el funcionamiento del modelo educativo del colegio como son salarios de algunos educadores no cubiertos por el Estado servicios generales insumos productivos y de limpieza material de escritorio gastos administrativos y de mantenimiento del colegio además también participan de jornadas de trabajo comunitario en las que contribuyen a mejorar las condiciones del colegio en el colegio Juan 23 buscamos una comunidad educativa que construya en el mismo entorno del colegio una pequeña nueva Bolivia donde se vivan los valores de igualdad honestidad respeto y valoración de la diferencia solidaridad con el necesitado fraternidad y compromiso por la justicia social el modelo educativo del colegio Juan 23 permite aparte de las áreas curriculares el plan o programa de estudios del ministerio de educación aparte tiene otras áreas que permiten fortalecer la formación por ejemplo tenemos el área de arte y expresión que permite fortalecer sus habilidades artísticas de los estudiantes tenemos el área de informática que está acorde al avance y al equipamiento que el ministerio de educación nos dio con las computadoras cubas entonces tenemos un área específica también tenemos un espacio para la formación que lo denominamos vida comunitaria todas esas áreas todas esas áreas que no contempla el programa de estudios del ministerio de educación el modelo educativo nosotros lo contemplamos para la formación integral es por eso que nosotros lo trabajamos desde las 8 de la mañana hasta las 5 y 20 de la tarde es un aspecto muy importante contamos con 9 docentes que los denominamos nosotros OCSIS 9 docentes que son pagados por el TGN que tienen su ítem correspondiente tenemos alrededor de 6 o más OCSIS que no tienen que no son pagados que no son reconocidos que no tienen ítem que si la comunidad educativa tiene que correr con los maestros el tema de los OCSIS es muy importante reconocer el compromiso que ellos tienen con el Juan 23 la dedicación que ellos tienen con el Juan 23 esa vocación de servicio que tienen hacia el Blas y los estudiantes y en sí a toda la comunidad a nivel del distrito de Cipe-Cipe es la primera unidad educativa reconocida como unidad educativa técnico-humanístico pleno esto que quiere decir que la unidad educativa certifica estudiantes a nivel de técnico-medio cobertamos las carreras de mecánica industrial y electricidad lo cual los estudiantes cuando salen bachiller salen con la mano de obra calificada lo cual les permite continuar sus estudios en un centro tecnológico o también en alguna actividad laboral que ellos requieran la parte humanística los estudiantes de sexto de secundaria tienen una actividad un trabajo de investigación preparatorio para cursos superiores para estudios superiores lo denominamos TESINA ellos hacen un trabajo de investigación al área que ellos en el futuro van a ir preparándose o estudiando esto se elabora cuando están en el último curso es muy interesante este tema ya que ellos tienen que demostrar todas sus habilidades y conocimientos que han desarrollado desde el primero segundo tercero cuarto quinto ellos lo van plasmando como una actividad como un trabajo de investigación preparatorio para estudios superiores reiterando nuestros agradecimientos y saludos a cada uno de ustedes esperando que hayamos dado a conocer en este poco espacio lo que hacemos como Juan 23 muchas gracias hasta otra oportunidad desde el pilar de trabajo en el colegio Juan 23 consideramos que la formación para el trabajo es un eje fundamental en la formación integral de nuestros estudiantes en este eje conjugamos aquello que llamamos o consideramos el trabajo de consistencia y de aporte a la comunidad que es el trabajo de cocina de limpieza de nuestros espacios en el colegio de el mantenimiento mismo de nuestros ambientes y también del trabajo en agropecuaria que implica el aportar con la alimentación también desde nuestra propia huerta y esto se conjuga con lo que llamamos la formación técnica el trabajo en la formación técnica que también tiene una producción que aporta a nuestro sostén desde el punto de vista técnico ya hace unos años tenemos las especialidades de mecánica industrial y de electricidad que han ido desarrollándose de modo que tenemos las especialidades que tienen el aporte productivo también generando un pequeño trabajo en los alrededores del colegio desde el arreglo de sillas para otras instituciones la creación de elementos y reparación de elementos que puedan trabajarse igual en coordinación con otras instituciones hasta la revisión y prácticas en la instalación de cableado eléctrico y otras actividades ligadas también a la especialidad en electricidad recuperando entonces lo que se viene haciendo en el colegio desde hace ya años nuestra pedagogía quiere formar agentes de cambio en la sociedad personas que sean capaces de conjugar el trabajo para convivir con el formarse para mejorar en esta perspectiva creemos que la mejor manera de formar agentes de cambio para nuestra sociedad es educarnos en el cambio y el trabajo tanto la producción técnica como el trabajo específico en los espacios comunes significan un aporte a la comunidad de esta manera buscamos cambiar el paradigma individualista presente en nuestra sociedad hacia una visión de progreso comunitario donde lo importante es sobre todo aportar al bien común mientras seguimos formándonos para mejorar nuestro servicio creo pertinente y conveniente en este momento hablar también de nuestra octava consigna que nos dice que el trabajo es una parte sustancial de nuestra formación y lo valoramos en su triple dimensión educativa solidaria y productiva queremos vivir dice la consigna de nuestro esfuerzo orientamos el trabajo a la realidad de nuestro pueblo y lo vivimos ya ahora como anticipo de un servicio a los más pobres somos auténticamente trabajadores que estudian dice la segunda consigna que ser del Juancho no es un privilegio sino es sobre todo una responsabilidad y esto se entiende desde el momento en que trabajamos por los demás es por eso que consideramos que el trabajar mientras estudiamos y nos vamos formando hacia nuestra comunidad cada vez más libre y responsable gracias uno de los pilares del Juancho es la vida comunitaria tan importante como los otros pilares que nos permite alcanzar la formación integral a la que apunta nuestra unidad educativa el objetivo de este pilar es formar una comunidad abierta solidaria y festiva donde se vive el ejercicio del autogobierno con expresión de una nueva Bolivia que sea democrática que sea multicultural y multilingüe como un servicio de amor a los demás es un espacio en el que podemos compartir tanto educadores estudiantes y padres de familia conocer otras facetas de los mismos como el servicio a través de las actividades de vajilla en el comedor o compartir un refrigerio o un almuerzo que nos permite fortalecer las relaciones interpersonales en el día a día las actividades de festivales musicales teatrales olimpiadas académicas olimpiadas deportivas retiros que permiten una convivencia saludable dentro del respeto espacios que nos permiten formar líderes jóvenes comprometidos con el prójimo es decir con los demás estos espacios nos permiten encontrarnos con el otro y conocerlo respetarlo y apreciarlo esto nos llevará a tener una convivencia sana armónica y de respeto mutuo la vida comunitaria nos ayuda a mejorar como seres humanos debido a que los demás influyen en nuestras vidas estos nos ayudan a mejorar a crear planes en el corto y largo plazo a sentirnos acompañados por naturaleza todos somos seres sociales que necesitamos vivir en comunidad ya que forma parte de nuestra existencia cuando se vive en comunidad es importante que se trabaje por el mismo objetivo respetando los derechos y deberes de cada uno y a esto apunta el Juancho a servir a los demás a ser libres y responsables una comunidad que esté dispuesta a servir esto en la práctica se plasma en el apostolado a las escuelas de la zona cuando llegué al colegio experimenté otra forma de ver la vida otra versión de la realidad al principio me costó adaptarme y los lo que se requería ser una alumna del Juan 23 sin embargo como dice el dicho lo que no te mata te hace más fuerte y fue así como crecí personalmente en el colegio pues gracias a los profesores a sus métodos de enseñanza y al poder llegar a mí es como me dirigí hacia adelante me enseñó muchísimas cosas y estoy agradecida con lo que me han dado y con la libertad que me han proporcionado yo aprendí bastante aprendí que el esfuerzo la disciplina el autoconvencimiento y la paciencia tienen el poder de cambiar tu destino en el Juancho todos somos más que solamente estudiantes nosotros somos trabajadores somos hermanos somos amigos y somos líderes de nuestra comunidad la relación dentro del Juancho es totalmente horizontal no existen personas más o menos importantes tanto así que a los educadores no les decimos profesores sino que los llamamos por su nombre esto contribuye a formar aloconchos más allá de una malla curricular como estudiantes nos forman como personas totalmente independientes en todo sentido ya que nosotros limpiamos cocinamos reparamos instalaciones de electricidad y de distribución de agua también sembramos y cosechamos lo que más adelante utilizaremos para nuestras comidas entre otras cosas por las tardes se nos permite forjar la parte creativa que cada uno de nosotros lleva dentro ya que podemos elaborar recetas deliciosas en el taller de repostería podemos realizar estructuras con base en metal mecánica se nos da la oportunidad de aprender sobre electricidad y crear robots por ejemplo y lo más llamativo podemos actuar en un escenario para todos nuestros hermanos guanchos una obra romántica un drama o una comedia si bien el año 2020 fue muy diferente ya que toda la gestión transcurrió en la virtualidad en lugar de alejarnos como compañeros y amigos dentro del colegio nos hizo sentir más fuerte que nunca lo importante que es compartir un mismo espacio con seres humanos maravillosos como son los guanchos el guan 23 me dio una perspectiva diferente de la sociedad me di cuenta que confiando en los demás podemos llegar a cumplir el sueño y la misión del guancho que es forjar la pequeña nueva Bolivia desde el corazón de nuestra nación el colegio para mí fue muy importante puesto que ahí yo desarrollé todas mis habilidades tanto artísticas como científicas impulsadas por profesores que siempre siempre creyeron en mí a pesar de los errores creo que es una cualidad muy renombrante en el colegio o que se puede se puede remarcar ¿por qué? porque en pocos colegios le dan importancia al desarrollo humano del estudiante en el colegio encontré el desarrollo científico del lado de profesores muy bien preparados como también el desarrollo humano del lado de profesores que me entendían como un ser humano y un adolescente en conflicto por la sociedad en la que vivimos ahí Guta me ayudó a desarrollar mis capacidades artísticas musicales interpretativas de teatro ahí grabé mi primer tema musical que posterior me ayudó a hacer música a nivel profesional saliendo del colegio también hice teatro que me ayudó bastante a las exposiciones y disertaciones en el hospital y frente a los doctores de la universidad cuando decidí estudiar medicina carrera que me inspiró la profesora Sirian de química y yo pienso que el colegio siempre ha sido una casa grande que vive dentro de nosotros no solo de forma física sino en los valores que nos han inculcado antes ahora y siempre el colegio va a ser eso va a ser lo que tú quieras de tu vida si tú quieres lo mejor del colegio el colegio te lo va a dar pero tú tienes que tomar la decisión los grandes pasos y grandes decisiones necesitan perseverancia y eso es algo que el colegio también me ayuda a soñar alto a perseverar y a buscar algo que se constata con la frase ser libre para ser responsable es ser responsable para ser libre también está en busca de un hombre nuevo que representa el por qué elegimos a Basiana como parte de nuestro nombre creo yo que esto no depende de un hombre sino de la educación que nos dieron de ir por la vida buscando ser mejores cada día como seres humanos no creemos superiores sino ser parte de una sociedad parte buena parte positiva no aprovecharnos de la necesidad del otro sino brindar también una mano en esta Bolivia que necesita seres humanos preparados pero por sobre todo nobles el sentimiento que tengo al Juan 23 es de mucho cariño y gratitud porque en el Juancho yo aprendí muchas cosas y lo más importante que el Juan 23 enseña para la vida con todas las actividades trabajos vida comunitaria las actividades culturales que teníamos en el Juan 23 aprendí muchísimo lo primero que aprendí es acercarme a Dios gracias a los padres jesuitas también aprendí a amar nuestra cultura la diversidad que tenemos al compartir con cada compañero que venía de cada rincón de Bolivia y también los oxys que cada uno daba lo mejor de uno mismo para poder enseñar a cada a cada Juancho yo tengo profunda gratitud a todos los oxys y también a los padres jesuitas por haber fundado un colegio llamado Juan 23 que ayuda bastante bastante hasta la actualidad a cada joven a cada señorita que pasa por el Juan 23 soy mamá de dos de dos hijos el mayor también es Juancho salió bachiller el 2020 y tengo una pequeña de siete años desde donde me encuentro trato de poner en práctica todo lo que he aprendido en el Juan 23 ser para los demás pero siempre con mucha humildad con mucha sencillez y me acuerdo de una frase que siempre manejaban los padres jesuitas que seamos los mejores eso agradeciendo al colegio Juan 23 por la oportunidad que me concedió mediante una beca para mi formación de bachiller en humanidades en los años 1967 a 1972 recibí estoy seguro por la gracia de Dios una excelente formación que motivó las acciones que he realizado hasta la fecha creo que fue algo como en las parábolas de los talentos del sembrador o de los denarios o de los trabajadores de la viña del santo evangelio que nos dejó Jesús trabajé por cinco años en una empresa grande de Bolivia por más de diez años en cooperación internacional casi ya cuarenta años como catedrático en una universidad y he realizado muchas consultorías con una empresa preparada que formé desde 1993 y ya son casi treinta años construimos la asociación de laicos católicos denominado Bocerdén para poner en práctica las enseñanzas de Jesús y priorizando el apoyo a los hermanos menores en Cristo es decir a los más necesitados los débiles y los pobres la obra de Bocerdén está dedicada a todos los seres humanos nobles de corazón y fuertes de voluntad por el servicio a los demás entre ellos al sacerdote délega André Enrique Cursatz fundador Lenguajes del Juancho Desde el primer momento que uno ingresa al universo Juan XXIII uno percibe un sinfín de lenguajes que siendo tan diversos forman un todo lo que lo convierte en algo mágicamente terrenal El lenguaje de la afectividad y la felicidad sentirse aceptado querido amado es uno de los lenguajes que se oye desde que pasa el umbral del colegio Todo nos habla de encuentro con la felicidad Los senderos bordeados de árboles del jacarandá que nos recibe con sus voces lilas azuladas convirtiéndose en alfombra transparente Las piedras sembradas por el camino nos conversan con el eco profundo de hermandad Todo se viste de felicidad Los pasillos y el tejado de cerámica roja Las ábolas blancas y los balcones con sus brazos eternos Este lenguaje es quizás la médula de la identidad juancha porque en él confluyen la pregunta del estudiante y la respuesta del maestro Es el diálogo cotidiano en todos los ambientes hasta en los talleres convirtiendo el sonido de las máquinas en melodías celestiales Todo lo demás es extensión del lenguaje de la felicidad y la afectividad El lenguaje de la ciencia y el arte Como en ningún otro lugar es posible conjuncionar el conocimiento serio y responsable de la ciencia desde todas sus disciplinas con el cultivo del arte particularmente de la música y el teatro Este lenguaje sostenido por el de la felicidad permite la capacidad de interpretar comprender el signo de los tiempos con profunda sensibilidad estética social y cultural y no solo eso comprender esencialmente comprometerse con el mundo y la vida El lenguaje de confraternidad con los demás Cuando uno es feliz no solo piensa en sí mismo El Juancho es eso ser para los demás Soy feliz en cuanto los demás lo son Es por eso que abrió sus puertas para desplegar sus alas y llevar a otras unidades educativas la semilla del conocimiento y el arte para saborear y alimentarse de lectura y matemática Abrazar a los demás con palabras y números y saberse acompañados y agradecidos por la vida El lenguaje del futuro se siembra se cultiva se cosecha y se vuelve cíclicamente con ese rito desde que sale el sol hasta que duerme el día y soñamos bajo la mirada iluminada la estrella y la luna El Juancho es constructor del futuro desde las acciones más profundas como baser las aulas llegar las plantas y las más sencillas como aprender signos y símbolos El Juancho construye el futuro en el lenguaje del amor Bueno en el servicio pastoral y el trabajo con jóvenes en el colegio nosotros tratamos de manejar distintas líneas de acción la primera evidentemente tiene que ver con convivencias y retiros tanto para estudiantes como para profesores y vamos armando este espacio de crecimiento espiritual para que los chicos tengan también un momento de reencuentro y de encuentro con ellos y con Dios y también conjugar este espacio espiritual con un trabajo de servicio fuera de nuestra comunidad Es así que el PAE la pastoral de nuestros estudiantes tiene que ver con el apoyo educativo y escolar en escuelas aledañas a nuestro colegio donde se necesita del apoyo o de una manito entre comillas para apoyar en el crecimiento de los pequeños en edad de primero a tercero básico normalmente y que permite también que nuestros chicos vayan aprendiendo a servir sin esperar más que el fruto de su propio servicio que es la formación de los demás La unidad educativa Juan XXIII pertenece a la compañía de Jesús y por lo tanto los valores que han impregnado en nuestra comunidad educativa son los valores ignacianos Nuestra comunidad educativa cuenta con distintas características como ser ser para los demás y en todo amar y servir Estas consignas han sido y son transversales en toda nuestra educación hoy en día nuestra comunidad educativa es un colegio confesional y católico donde los valores son muy 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 importantes y esenciales en todas las áreas de conocimiento que son emanadas por el ministerio de educación como son las áreas de valores y religiones y espiritualidades así mismo como las demás así mismo estos valores que llamamos valores comunitarios son impartidos en los pilares de nuestra comunidad educativa como son los pilares de vida comunitaria y el pilar de trabajo un valor en el cual se hace énfasis en la unidad educativa es el valor de la responsabilidad y por cierto tenemos un lema y una consigna muy importante acerca de la responsabilidad como es ser responsables para ser libres y ser libres para ser responsables esta ideología ha marcado desde sus inicios a la comunidad educativa Juancha y aún se sigue esta ideología en nuestra unidad educativa muchas gracias recuerdo la frase de un amigo Peter Travesi todos tenemos un artista dentro lamentablemente muchos mueren sin descubrir su artista esto por supuesto que es un buen motivo para pensar que fomentar el arte en los jóvenes tiene un carácter muy formativo un dato estadístico dice que el 70% de lo que comunicamos es a través del cuerpo y el gesto y el 30% de la palabra la comunicación es muy importante en toda sociedad y más aún potenciar esto en las unidades educativas esto es determinante para ejecutar un plan estratégico de formación en el campo artístico esto lo realizamos a través de la materia arte-expresión el taller de música y las actividades de los shows artísticos los festivales de teatro de música de canto y poesía estamos convencidos que este espacio permite crear y o potenciar las capacidades expresivas de los jóvenes estudiantes teniendo como un buen pretexto al teatro y las artes escénicas en general lograremos estos objetivos que se traducirán en jóvenes más sensibles más solidarios más comunicativos de mayor iniciativa más creativos y mejor preparados para ser parte de una Bolivia más productiva lo más importante de todo es que nos divertimos y la pasamos muy bien en los ambientes muy bien diseñados para esto soy Jacqueline Sandoval Morales educadora del Colegio Juan 23 y en esta ocasión compartiré la experiencia de liderazgo en el Juancho voy a iniciar indicando que la verdadera esencia de lo que es un buen líder está en que ésta tenga la capacidad de flexibilizar su liderazgo en función de las necesidades de cada grupo dentro de la unidad educativa en este sentido indicaré que la unidad educativa vive en el ejercicio de lo que es la Penubol y que es Penubol Penubol es la pequeña nueva Bolivia es decir una Bolivia que está conformada dentro de lo que son los valores del respeto y la responsabilidad donde no exista corrupción y donde nuestro mayor anhelo es formar estudiantes que quieran que esta pequeña nueva Bolivia se plasme en el futuro en una Bolivia mejor para nuestro país en este sentido el gobierno estudiantil es algo fundamental en el Juancho ¿por qué? porque permite a los estudiantes vivir el valor de la democracia por lo tanto fomenta mucho el formar líderes y una forma de ejercer este liderazgo precisamente es a través del gobierno estudiantil y sus diferentes ministerios como es el ministerio de la presidencia vicepresidencia ministerio de estudios trabajo higiene comunicación y recreación además de lo que es el ministerio o en todo caso como es el defensor del pueblo el gobierno está dirigido por los cursos mayores que son cuarto quinto y sexto lo que se busca es que los chicos vivan un autogobierno donde ellos son la máxima autoridad pero por otro lado el gobierno estudiantil es un pilar muy importante en la vida comunitaria ¿por qué? porque este se torna en un puente de comunicación entre los educadores y los estudiantes y lo que se pretende es de trabajar en forma coordinada en los diferentes espacios a partir de ello es que esta vivencia se da de manera responsable y todos los estudiantes se valoran como personas de bien voy a compartir con ustedes con mucho cariño y con mucha sencillez lo que desde mi punto de vista constituye la bala de cañón en mi vida desde mi tierna infancia a mis seis años mi vida estuvo vinculada a la labor que realizaban los jesuitas en la ciudad de la paz fui estudiante del colegio San Calixto en primaria y secundaria en mi adolescencia como parte de la formación integral que nos ofrecían los jesuitas formé parte de las comunidades de vida cristiana que se organizaban en el colegio buscando despertar al llamado a servir a los demás a trabajar por alivianar la carga de los menos favorecidos y en este contexto a los quince años como parte de nuestro itinerario de desarrollo de la dimensión espiritual en las comunidades de vida cristiana fui invitado a realizar un retiro espiritual el cual sin duda marcó mi futuro y dio un giro en mis planes hasta entonces pensaba estudiar medicina y vivir la vida prestando servicios de salud a mi comunidad pero la bala de cañón que significó ese retiro espiritual me puso frente a Dios Padre frente a mí mismo y frente a la búsqueda del sentido de mi vida en ese retiro sentí el llamado a vincular mi vida y mi trabajo a la misión de la compañía de Jesús y así ha sido desde entonces hasta ahora siguiendo ese llamado y habiendo recibido el acompañamiento de un jesuita como padre espiritual en mi etapa todavía de estudiante del colegio al salir bachiller el año 1981 ingresé al noviciado de la compañía de Jesús y vinculé mi formación profesional y las diferentes etapas de mi vida a la labor pastoral de la compañía de Jesús en las parroquias de Tiraque junto al pueblo quechua de San Ignacio de Mojos junto al pueblo en un genio de San Pío X con los sectores populares de la ciudad de Cochabamba y también realicé otras labores como fueron el acompañamiento y promoción social con los niños en situación de calle con los campesinos aymaras de Corpa con los campesinos quechuas de Tiraque y con los cargadores de la cancha de Cochabamba en quienes encontraba siempre a Jesús que me interpelaba desde las necesidades de los marginados y excluidos y que me estimulaba a seguir en la búsqueda de ser para los demás después de casi 10 años de pertenecer a la compañía de Jesús en 1990 dejé la compañía pero nunca dejé de sentirme identificado con la misión de los jesuitas en Bolivia y desde entonces vinculé toda mi vida profesional algo más de 30 años ya al movimiento de educación popular integral y promoción social fe y alegría la obra educativa de la compañía de Jesús que trabaja porque la educación de calidad sea un derecho al que todas las personas tengan acceso ya van 30 años que trabajo en fe y alegría tanto a nivel nacional en Bolivia como en diferentes países de América Latina en todo este tiempo he sentido la gracia de caminar acompañado por Dios así como caminaban los peregrinos de Maús con Jesús a su lado a veces percibiendo la presencia del maestro muy claramente otras caminando en silencio pero sin dejar de tener la certeza que Jesús caminaba junto a mí y junto a los diferentes compañeros de ruta que me tocó tener en todos estos años fe y alegría me ha permitido servir al movimiento en diferentes instancias nacionales internacionales departamentales y también a nivel de unidad educativa he tenido la oportunidad de aprender de muchos compañeros y compañeras y destacados jesuitas y laicos y laicas que con su experiencia y sabiduría me han ayudado a vivir con alegría con paz e ilusión el trabajo por una educación pública de calidad para todos y todas en Bolivia en el continente y en el mundo entero hoy mirando retrospectivamente siento que esa bala de cañón que me impactó a los 15 años me ha llevado a vivir la vida en sintonía con las personas menos favorecidas muchas veces caminando con ellas y buscando rutas que acerquen más y mejores oportunidades educativas a nuestros hermanos más pequeños mi presencia en el colegio Juan 23 es una consecuencia más de ese camino de peregrino por la senda de la educación popular mi nombre es Giovanna Villalta actualmente soy profesora de ciencias sociales y valores responsable del pilar de vida comunitaria y administración me tocó en otra época ser responsable del internado en este momento al recordar cómo ingresé al campo educativo debo retroceder unos años atrás a mis años de primaria en los que formé parte de una unidad educativa de fe y alegría en la ciudad de Sucre mis juegos de niña y sueños de enseñar a otros sin embargo en la universidad recorrí otro camino pero al final volvemos a reencontrarnos con nuestros sueños con el camino que nos toca recorrer al formar parte de este proyecto educativo me encontré en situaciones de desafío en el día a día ya que acompañar a los estudiantes en el internado del Juan 23 fue una experiencia que nunca olvidaré ver jóvenes con sueños con hambre y ansias de aprender un lugar diferente a los demás donde nuestro corazón y familia se amplían jóvenes en proceso de desarrollo con problemas con dudas y miedos a los cuales nos tocó acompañar barro moldeable en nuestras manos lo que nos hace pensar en la gran responsabilidad que tenemos al enseñar de compartir lo que somos y son ellos en la entrega de cada día de conocimientos de sentimientos de charlas interminables motivándolos a seguir adelante desafiándote cada día a tratar de ser mejor porque puedes sentir la calidez de la relación horizontal no solo de estudiantes sino también del equipo de educadores el ver ejemplos de vida como el padre Menacho y su frase sean buenos o el padre Edgar creyendo siempre en el otro o cada uno de los directores jesuitas que nos enseñaron la filosofía ignaciana el ser para los demás en todo amar y servir ser libres para ser responsables lemas que guían esta obra del Juan 23 en cada pilar de nuestra unidad educativa y que a pesar del tiempo de los estilos de educación su esencia perdura en el tiempo el llegar al Juan 23 realmente fue una bala de cañón en mi vida ya que trabajar en este espacio significa compromiso significa amar lo que haces significa que puedes ver a los exalumnos volver a su casa y ver que son profesionales que tienen una familia te permite entender que no lo hiciste tan mal que gastar tu tiempo no fue en vano no todo es color de rosa vivimos situaciones difíciles de desencuentros de problemas de desacuerdos de desánimo en el camino pero aún así el ver a esos chicos y chicas con una sonrisa en su rostro que te dicen buenos días yo vi y cambia tu día tu humor y te hacen amar aún más lo que haces el Juan 23 ha sido mi familia por años he visto pasar muchas generaciones amigos compañeros de trabajo ahora está cambiando porque el tiempo es otro pero aún así sigue siendo un lugar en que puedes hacer algo más en la educación en relación afuera porque este lugar por los pilares educativos que tiene de vida comunitaria trabajos y estudio nos permite fortalecer el trabajo hacer realizar la educación integral hacer realidad la educación integral y no solo ser una palabra abstracta porque podemos conocerlos en las diferentes facetas de su vida y fuera del aula fueron diversas experiencias que me tocó vivir y me permitió desafiarme en esta obra de la compañía de Jesús como es el Juan 23 la mitad de mi vida está invertida en esta otra familia que me trae sin duda muchas satisfacciones personales a través de la vida de los que un día fueron mis estudiantes en este espacio quiero compartirles mi experiencia de vida mi experiencia que soy ahora porque he decidido ser profesor contarles que el año 1997 el año 1996 dentro del colegio nosotros teníamos un espacio que se lo llamaba apostolado ese espacio nosotros teníamos que servir a la comunidad en ese sentido nosotros como estudiantes íbamos a hacer el apoyo escolar a algunas escuelas de la comunidad en algunos casos teníamos que caminar media hora una hora a pie los sábados por la tarde realizábamos ese trabajo más era un trabajo comunitario de ayudar a los estudiantes aquellos niños que necesitaban especialmente en el apoyo escolar tal vez en algunos casos hacíamos ya de profesores en algunas escuelas unas escuelas que no tenían un profesor asignado estaban en crecimiento nosotros teníamos que ir a dar clases desde legión y lo cumplíamos ya no desde desde nuestra etapa de estudiante nosotros ese espacio es lo que ha sido ha marcado para mí para que yo pueda decidir con mucha facilidad es decir ese hilo conductor que me ha permitido decidir y formarme como maestro ingresar a la normal después de salir de la normal gracias a Dios he trabajado en colegios de fe y alegría siempre con esa misión posterior a eso he asumido direcciones en algunos colegios de fe y alegría y actualmente estoy volviendo a casa estoy volviendo a la casa donde he sido formado de estudiante y cumpliendo con esa misión de educador ¡Horra! 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 ¡Horra!